Soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, en el campus Irapuato-Solamanca, en el departamento adscrito al departamento de veterinario y zootecnia. Tenemos muchas áreas de investigación en las cuales se atañen a estas especies. Áreas de salud pública, áreas de diagnóstico de enfermedades, diagnóstico de enfermedades parasitarias, bacterianas, virales, y sobre todo la atención clínica médica. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia.